Muy buenos días, comenzamos. El presidente chino Xi Jinping urgió este jueves a todo el partido y a toda la nación a esforzarse para alcanzar los objetivos fijados para los dos centenarios y el sueño chino de la revitalización nacional. El presidente Xi hizo el llamamiento durante su visita a un monumento revolucionario en los suburbios de Beijing, en vísperas del 70º aniversario de la Fundación de la República Popular China. El presidente chino Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, exhortó al partido y a la nación a trabajar juntos estrechamente para consolidar los logros alcanzados en las siete décadas pasadas y continuar mejorando el país. El 23 de marzo de 1949, el Comité Central del Partido Comunista de China y el camarada Mao Zedong salieron de Xi Paipo, una base revolucionaria del partido en la provincia de Hebei, rumbo a Beijing. Dos días después, avanzaron hacia las Colinas Fragantes, convirtiéndolas en la sede del Comité Central del Partido Comunista de China en ese momento y en el cuartel general para ganar la Guerra de Liberación y la nueva Revolución Democrática. Durante la gira, Xi Jinping visitó primero la aldea Xuanzin, donde Mao Zedong trabajó y vivió, y después caminó hacia el lugar donde otros miembros de la antigua generación de revolucionarios, Chu De, Liu Shaoqi, Zhou Wenlai y Ren Pi Shi, trabajaron y vivieron. También visitó una exposición sobre el Comité Central del Partido Comunista de China en ese momento y revivió la historia de cómo se trasladó a Beijing en 1949. Xi expresó que conmemorar esta parte del pasado es necesario para fortalecer la confianza en el camino, la teoría, el sistema y la cultura del socialismo con peculiaridades chinas, así como para incentivarnos a emprender la gran lucha con muchas nuevas peculiaridades históricas y para superar cualquier dificultad futura. Añadió que los miembros del Partido Comunista de China siempre deben mantener el espíritu emprendedor, garantizar la pureza y naturaleza avanzada del partido y pasar la prueba de la nueva era. CGTN en español. CGTN en español. CGTN en español. CGTN en español. CGTN en español.